¿Qué es el coronel de la Policía Nacional? Esto lo comentó en su programa de YouTube, el café, el té con nieves, en fin, él tenía dos, el café y el té, el té evidentemente era en la tarde. Pero bueno, habla de un coronel que por cierto se hizo viral hace poco porque es el coronel que sale diciendo que si no tiene nada se le pone. En alusión a la práctica de la policía de colocarle sustancias ilícitas o prohibidas, en fin, o sustancias controladas a personas para ameritar la detención de la misma. Eso es un asunto viejísimo. Yo tengo 40 años de edad y desde que tengo uso de razón, por allá en mi barrio Cristo Rey, cuando nací y me crié, yo escuchaba a la gente cuchicheando y cosas, a fulano le pusieron esto. O sea, la gente misma cuando escuchaba que se llevaron a fulano por sustancias, ya infería que fue que se la pusieron y se lo llevaron, en fin. Estamos hablando, señores, de ponga usted 30 años atrás, suponiendo que yo ya a los 10 fuera recordando todo eso. Entonces, Ramón Tolentino, según dice Ricardo Nieves, tiene videos de este coronel y el asunto va por ahí. Me parece interesante porque entonces ya no estamos hablando solamente del caso de la guayiga, a no ser que la persona en cuestión esté involucrada en esto, pero ya eso es una especulación mía. Estoy atando cabos así rápidamente al vuelo. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto de Ramón Tolentino y por qué es importante para nosotros? Miren, a estas alturas de juego, la sociedad dominicana no puede darse el lujo de vivir en un marco de situaciones en el cual la simple expresión de cualquier persona pueda comprometer su vida. Porque, por ejemplo, Ramón Tolentino se comunicó con la policía, digamos públicamente. Si la policía estaba por lo correcto, por el bien, que es lo que yo espero, es lo que yo deseo, pues lo único que había que hacer era contestarle a Ramón Tolentino. Y si Ramón Tolentino estaba equivocado en sus planteamientos, pues simplemente la misma policía publicamente lo desmiente o el mismo director de la policía manda a buscar a Tolentino y habla con él. Pero, por lo visto, no se agotaron ninguno de esos dos caminos. Simplemente se dio libertad a que un grupo X, no sé quién, pues procediera a intimidar a Ramón Tolentino. Él dice en un video que le querían dar un susto, aunque él no sabe cuál era la naturaleza de ese susto. Uno pudiera pensar que quizás Santiago Matías exageró el asunto, pero como quiera hay que estar preocupado porque yo vivo de esto. Yo vivo de esto y me paro frente a esta cámara a comentar. Y para ser honesto con ustedes, en lo último que estoy pensando es en que hay una persona que está calculando cómo sacarme del camino. Si no, junto a la seguridad, yo dejaré de hacer esto porque tantas cónadas no tengo, ¿no? Tanto desapego a la vida no le tengo. Y me importa un bledo que me digan cobarde, etcétera. En fin, no, 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 no. Entonces, ahora, eso fue con Tolentino en el caso de la guayiga. Pero eso no quiere decir que en un caso de menor categoría no le ocurra lo mismo a uno. ¿Saben por qué? Porque todo va a depender siempre simplemente de la voluntad de la persona cuyos intereses son tocados con el comentario que se hace. Ahí es donde radica la diferencia o más bien la cuestión. O sea, yo hice un comentario, toqué los intereses del empresario tal, pero si es una persona democrática, si es un individuo que apela al consenso, ese empresario me va a llamar y querrá hablar conmigo. Pero hay otros que no. Hay otros que son de mecha bastante corta y lo que hacen es que se van por lo radical. De todas formas, en República Dominicana no es conveniente, digamos, tolerar paradójicamente, irónicamente, este tipo de cosas. Entonces, ya Ricardo Nieves, procurando, digamos, proteger a Tolentino, ya a Ricardo Nieves le hizo un desafío. Ricardo Nieves emplazó al famoso coronel Díaz y le está diciendo mucho cuidado si a Tolentino lo muerde una hormiga, si se cae de la bañera, porque usted será responsable. Yo pienso que ya aquí el director de la policía tiene que actuar. Tiene que encauzar las aguas, como se dice. Yo no sé si él se ha comunicado con Tolentino, pero en otras ocasiones ha pasado. Yo recuerdo el caso de un periodista local que sentía su vida amenazada. Él fue al palacio. Leónel en aquel entonces lo recibió y delante de ese periodista Leónel mandó a llamar al jefe de policía de ese entonces, que fue al palacio, y delante de ese jefe de policía Leónel le prometió a ese periodista que su vida estaba garantizada, a pesar de que era un periodista que venía criticando constantemente a Leónel Fernández y denunciando hechos de corrupción en el gobierno de Leónel. Pero cuando ese periodista, que me reservo el nombre, supo de la trama en su contra, él llamó a Leónel y Leónel le dijo, ven por el palacio. Lo recibió, él le explicó el tema, miren, me van a pan, pan, sé que hay una trama en contra mía. Y Leónel llamó al jefe de policía, cuyo nombre me voy a reservar, para que hablaran ahí. Entonces, ahí se paró ese tema contra ese periodista. Entonces, en el caso de Ramón Tolentino, yo no sé si ya el jefe de la policía habló con él, pero es lo que opera. Es lo que opera y nosotros como tal, como clase, si se quiere, amén de las diferencias que tenemos, estamos, digamos, obligados, no solo por el deber moral, sino incluso apelando a nuestra propia supervivencia, a apoyar a Ramón Tolentino. Yo sostengo mi postura, me hubiese gustado que ese anuncio lo hubiese hecho otra persona, porque yo no creo, por lo menos al día de hoy, que todo el mundo se lo tomara al 100% en serio, cuando manifestó un tema tan grave. Ricardo Nieves, y hace muy bien, sale no solo en defensa de Ramón Tolentino, sino también desafiando, oigan bien, desafiando a quien se presume tiene la cabeza de Ramón Tolentino en la mira. Un tal coronel Díaz. Tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media, ya no solo es el otro canal de Neody Santos, ya no solo es Terradal 3.0, ya no solo es donde se cae el show o impolíticamente correcto, está también la quinta pata que se transmite justo detrás de mí, ahí está el set donde están Mario Herrera, Fernando González, José Maracallo y Edwin Cruz, la quinta pata, hablando de todo pero no como todos, tú puedes suscribirte a la quinta pata encima de mi dedo, ahora mismo está la etiqueta para que vayas y nos apoyes en este nuevo proyecto con su, o con tu suscripción, la quinta pata, hablando de todo pero no como todos, un proyecto más de Resorte Media, seguimos creciendo, señores, creciendo, dándote contenidos digamos con caras, voces emergentes en el mundo de la comunicación dominicana, aprovechando digamos la oportunidad que nos da llegar hasta ti estas plataformas emergentes como la que tú estás viendo ahora mismo que es YouTube, gracias a todos ustedes, gracias a tú, a su atención, seguimos creciendo. tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!